¡Suscríbete al canal! Tenemos... para subir algo... No, ¿qué nos piden? Vale, plano del tipo de workshop. Ah, mira, me pide otro nuevo, no me acordaba ya. Ok. Entonces... A ver, por cierto, por cierto, por cierto. Tenemos un librito. Que es este. Tomo de Isaac. Buscada por los hereditos. Me parece a mí... Me parece a mí que... Que esto me lo pedía a este. Vale, volvemos a encontrarnos. ¿A qué debo el placer? A ver, Aldris. Preguntad por la... Mira, el tomo de Isaac. Ah, sí, el texto es tomo tiene origen incierto. Hay más que encontrar, pero esta lo ha aprocinado el grueso con la cámara húmeda y lóbrega. Hay más que encontrar. Con estas páginas, prenderlos de cerro para que la luz del aris ilumine el camino de la salvación. ¡Wod, qué es esto! Mira lo que me ha dado. Eco cósmico. Se oyen rumores sobre las hijas de la marea nocturna y sus mezclas. Un cadáver pequeño y congelado que se infundó con polvo estelar. Quedan pocos testigos que hablan de concentraciones de esta creación, liberadas en dirección al cielo. Solo los eruditos más talentosos pueden descifrar el método secreto de esta combinación proscrita por quienes temen su poder. ¿Me lo puedes traducir? ¿Me lo puedes traducir? ¿Qué me has dicho? ¿Dónde lo has metido? Ah, bueno, entonces debe de ser un tipo de magia, ¿no? Sí, es un tipo de magia. Eco cósmico. Glacial. Invoca un campo de polvo estelar congelante y dañino. Ah. Bueno. Bueno. Vale, siguiente. Siguiente realmente ya es largarse a utilizar las salidas. Esta preguntaba por sus hermanas. Un saludo que ha sido salvado por aquel que solo le inclina el poder de Porto Amantillando quienes cazan un poder magnífico pero prohibido eso. Ah, siempre está a la servicio de su amor. Provoca devastación. ¿Qué me estás contando, Dorotea? Se perdió pronto a ira, tiene una mente propia, involuntariamente echada en una espantosa batalla entre dos poderes autoproclamados. Desde entonces, ha estado a dar acecho en el paso litúrgico hasta ahora. En el paso litúrgico. Paso litúrgico. ¿Nos damos un paseo por allí? Ah, mira, esta es... Vale. No, no voy a comprar ninguna. Me ha dicho que me pase por el paso litúrgico. ¿Qué habrá ahí? Bueno, vámonos. No podemos subir. Armas, subimos el personaje. Y nos vamos a dar un garbeito por ahí. ¡Oh! Puerta maldición, ese lugar con tu frecuente visita y paseo. El reflejo que ves de ti mismo está empañado de prensa y de la destrucción de muchos nobles seducidos por la congregación de misión. Puede que cuenten con grandes riquezas, pero no tienen la inteligencia verdadera. Solo un lugar te devolverá un eco real, una senda que te devolverá claridad. Solo un lugar te devolverá un eco real. ¿Qué es esto? Una senda que por ahora se conoce a alguien más. La voz cósmica. Madre mía, vaya paranoia. Vale. Ya está, joder. Bueno, un poquito de todo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale. Ahora toca garbeitos. Vamos a pasar por el paso litúrgico que me ha dicho esa tía. Paso quebrado. Ah, bueno. Aquí había algo. Vale. Esto es ya dar vueltas como un gilipollas. Vale. Y esto debe ser por allí. Allí había una puerta que no podía... Algo que no podía hacer. Ahora con el doble salto entiendo que sí. Vale. A veros. Vale. ¡Ajá! Mira. Otro nonato. Vale. Otro nonato. ¿Cuántos tenemos? A todo esto. Siete, tío. No sé cuántos serán. Siete. Vale. Por allí. Aquí está el pecado vendido porque esto sigue sin poder hacer nada. A menos... Que el mapa aquí me diga algo, pero que va. No me dice nada. Entonces, ¿cómo cojones abro esta mierda, tío? Vale. Vámonos. Vamos para allá. Eso por arriba. No. Es por debajo. Esto sigue siendo un puto misterio, ¿eh? Porque eso se abre desde aquí. Pero ¿por dónde voy? No veo nada. Puede ser por aquí que hay cosas. Vale. Venga, va. Como mola esto. Esto tenía que haberlo dado antes, tío. Es muy guapo. Vale. Vámonos. Vamos. 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 Ah, mira. Lo que tenemos aquí es un tesorito. Vale. Es pasta. Pues lo quitamos. Vale. ¿Qué más? Aquí el pecado vendido. Vamos aquí a la derecha que hay varias cositas. Es por debajo mejor, ¿no? Ya. Ya. Vale. Vámonos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Me imagino que encontraremos juguetitos. ¿Cómo mete esa espadita ya, eh? Vale. Subimos para arriba. Todavía no. Sí. Aquí hay algo aquí arriba. ¿Qué tenemos aquí? Venga ya, gilipollas. Otro nonato, tío. Tenemos ocho ya, eh. Ocho. No sé cuántos me pide la tonta esa. Pero tenemos ocho. Vale. Aquí abajo. Tenemos cositas allí. Tenemos cositas. Venga, vamos por debajo. Aquí arriba. No. Muchas cositas. Con el doble salto. Aquí arriba. Aquí arriba. No. ¿Por dónde tiro? Tiro por esa escalera para arriba. Vale. Venga. Vale, vámonos. Vale. Esto me lleva arriba que tengo un tesoro y a la izquierda parece que hay otra puerta cerrada. No sé si voy a poder abrirla. Madre mía, sigue sin abrirse, hija de perra. Venga, pues voy por ese dozorrito. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Una puta inyección, la madre que te parió. Vale. Pues vamos por allí. A la izquierda y cositas. Vámonos. Arriba, ¿dónde me lleva esto? Esto es para abajo. Vámonos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vale. Esto ya es nuevo. Joder, cojones. Este es un pedazo de magia, colega. Este es un pedazo de magia. Guau, 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 guau. ¡Ustias! ¿Qué son esa gente, tío. ¿Qué cojones son esa gente, tío? ¿Qué cojones son esa peña? ¿Qué cojones son esa peña, tío? Esas peñas son brutales, tío Muy buenos, muy buenos, muy buenos Me han achicharrado Muy bien, ¿no? Sí Vale Ya estoy aquí otra vez, no pasa nada Es que los han puesto súper duros Es que los han puesto todos chetados Eso es lo que está pasando Eso es lo que está pasando Eso es lo que está pasando Fíjate lo durísimo que son ¿Ves? Hasta los putos pajaritos estos los han chetado ¿Ves? Hermanas, hermana sacramental A ver, ¿qué haces? Vale, muy bueno Muy bueno, muy buena ¿Qué es esto? ¡Ah! Mira, tenemos La otra tumbita La otra luz de la tumba Interesante O sea, que son cuatro Entiendo que son cuatro Vale Interesante, sí señor Vale El pescado vendido aquí Aquí ya hemos estado Aquí a la derecha y algo Vámonos para allá Sí, esto toca Como en todos los juegos Doble salto Nuevas Nuevas Zonas Bueno, más que nuevas zonas Vámonos Es por aquí, ¿no? ¡Yup! Vámonos Voy por arriba Por si puedo abrir un poquito de mapa ¿Qué hace, cojones? ¡No! ¡No! ¿Dónde voy? Voy por arriba Vámonos Eh, esto es nuevo Pesado Buah No hay nada Vale Nada por aquí Nada por allá Vámonos Vale Esto sí que es nuevo ¿Y qué tenemos aquí? Palmaroti Son más duros Son más duros, tío No hay duda Abajo Palmaroti Oh Oh Hombre ¿Qué me das? ¡Otro nonato! ¿Cuánto llevo, tío? Su puta madre Creo que llevo Ocho, ¿no? ¡Nueve ya! Joder Mira que estaban ocultos Vale Aquí a la derecha Hay cositas Abajo Entiendo que será Palmaroti Eh, 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 eh Buah Creía que palmaba Ah, vale Aquí sí es Palmaroti Abajo Eh Vale Me falta la parte de arriba Ah Está ahí Vale Voy a ver qué hay aquí Y ahora voy allí Otra trampa Muy buena Joder Joder Joder, tío Lo han chetado Pero vamos De cojones Han chetado hasta los enanos Venga, va Venga No me jodas Pero, tío Vale 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 Vale, me encanta Creo que es el tercero Creo que es el tercero Ya Vale Tercera tumbita Ok Vale Vale No puede estar muy lejos La cuarta Vale 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 No pasa nada De todo modo Tengo que ir para allá Lo que pasa es que Soy gilipollas Ah Venga Vamos Vamos Bien 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 habt Vamos Bien 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 Muy gras Vamos Vamos Vale Te cago en tu puta madre Para eso me has hecho venir hasta aquí Vale Ok ¿Qué haces esto? Vale Vámonos ¿Dónde estamos? Esto está pescado vendido Vamos por aquí Venga Vamos Seguimos por aquí Este es el Inquisición Vale Anda mira Más tesoritos aquí ¿Cómo cojones pillo esa mierda? Buah Es súper complicado Te van a dar por el culo tío Esos son puntitos nada más Vámonos Vale Entonces bajamos Joder Tuve que pasar esta mierda tío Abajo es palmarote Vale Vale Vamos por abajo Vámonos Esta me lleva Este ascensor ¿Dónde llevaba? No me acuerdo Es lo mismo Es lo mismo ¿no? Vale Vámonos Aquí a la derecha Y para arriba Muy bueno chaval Vamos Vámonos 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 Tengo 30.000 Con los gilipollez Vale Seguimos por aquí Madre mía Que lejos está esto Vale Vámonos Vámonos Espérate Que le pongo a ir Eeeh Vamos Vale Subimos estas No La siguiente mejor Espérate picha A ver si que me caiga Vale Vámonos Vámonos Vale Esta es ¿Qué tenemos? Vale Dos regalitos Indicación Y esto es Otro fucking Nonato Que creo que tengo Diez ya Vale ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Diez Esperemos que sea El definitivo Ya Vale Ahí hay una puerta Que no sé Que había Sigo sin poder Ah mira Esta puerta Esta puerta Es de bestia Tío ¿Qué tenemos? Money 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 Diario Diario Doctor Doctor Gemma La joven enfermera No me la vino a ayudarme Pero me temo que está Interfiriendo en mi trabajo Modificando Pruebas cruciales Sospecho que deberé Mantenerla alejada Vale Gilipollez Porque ya se la A lo mejor La enfermera esa Tiene Tiene cositas Interesantes A estas alturas No lo sé A ver Aquí sí que está El pesca vendido Así que nos vamos Para abajo Buscamos otra zona Vale Vale Aquí ya está Esta puerta Seguimos sin poder pasar Vale Esto ya está Bueno ya está Es que no tengo llaves Para estas mierdas Ok Vale Vamos por aquí Aquí tenemos Una cosita Dos cositas Sí De eso se trata ya Ahí está Abajo A la derecha Coño Que creía que era La puerta Pesados Muy bien Sí Venga Vamos Vale Mineral Fuera Y ahora vamos Para la izquierda Abajo Aunque es mejor Subir Y es todo recto Vale Vámonos Vale Muy bien ¿No? Sí Venga Todo para allá Todo para allá Venga Es pesado Vámonos Vamos 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 Al final me tuve que dar Hijo de puta Hijo de puta Muy bien Sí Vale Vale Vámonos Vale Vale ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Otro nonato Otro puto nonato Tío Otro puto nonato Aquí picha en la cripta Vale Ok Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí abajo A la izquierda Hay más cositas Madre mía Vale Muy bien Bajamos Cuidado Cuidado Que aquí Es zona De pinchos Vámonos 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 ¿Abajo? ¿Qué cojones hay? Mora Mora Minha tía Ah vale Esto es lo de los escudos Escudo de arma De la familia Black ¿Vale? Madre mía ¿Dónde cojones Tira ahora? Vale Pues a seguir buscando escudos Y mierdas ¿Qué más? Vale. Vamos pa' allá. Vale. Puto mineral. Vale, pues vámonos. Aquí ya está el pescado vendido. Y aquí no hay más nada. Vámonos. Vale. Vale. Vale, vámonos. Por aquí pescado vendido. Por aquí. Vale. Esto es lo de las tumbas. Esto. Puerta cerrada. Esto. Si no tengo la llave, no puedo hacer nada. Así que mejor así. Vale. Esto nada. Esto nada. Esto nada. Esto. Eh. Aquí tenemos una zona. Vale. La cueva del yacimiento. Aquí hay cositas. Cueva del yacimiento. Vale. Y lo más cercano que tenemos es este. La cueva del yacimiento. Ah, mira. Aquí también podemos ir. Vale. Aquí también tenemos un sitio donde ir. Muchacha, ¿tú todo bien? Me complace que hayas vuelto. Tu sentido deber es un positivo, digno de admiración. Encuentro el camino celestial. La luz de Laris te guiará la salvación. Vale. Vámonos. Más cositas. Nota de una hermana. Debo encontrar a la persona que ha asumido la enorme carga de estas tierras. Pues, mis hermanas, si necesitamos la salvación. Bueno, el resto de la nota quedó tapado por un charco de cera de la vela de la iglesia. Vaya, por Dios. ¿Qué me das? Amuleto de la luna oscura. A ver. Quitamos la sangre y ponemos la luna oscura. Para oscuras, resistencia, pesadilla. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Gracias.